Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorrendo todo de tu cuerpo, bésame, tócame y vaya conmigo Y vaya conmigo Pasas tu mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música El calor, bésame, tócame y vaya conmigo Y vaya conmigo Y vaya conmigo Y vaya conmigo